Un grupo de ciudadanos provenientes de la comunidad de San Francisco del Mar de la Agencia de Pueblo Viejo acordonaron el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para exigir al magistrado Miguel Ángel Carvallido anule los resultados de la elección de la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado 5 de junio, en la que resultó ganador el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Froylan Gaspar Pedro. Hugo Armando Martínez Vicente, dirigente del Partido Unidad Popular, argumentó que exigen la nulidad de los resultados de la elección, debido a que en las votaciones hubo una serie de irregularidades, entre ellas, que personas votaron sin credencial de elector y que los priistas de esa comunidad no dejaron entrar a los representantes del PUP a la casilla 0879, en la cual resultó ganador el PRI. Necesitarnos aquí en el Tribunal Estatal Electoral exigiéndoles a los magistrados que se nos haga justicia conforme a derecho, porque hemos comprobado en nuestra demanda que nuestros representantes de casilla en la población de San Francisco del Mar Pueblo Viejo, que es la casilla 0879, no nos dejaron entrar. No dejaron entrar nuestros representantes de casilla, hubo en brazo de urda. Hemos comprobado también que personas votaron sin credencial de elector. Pues hoy venimos a pedirles a los magistrados que se nos haga justicia, que por toda la documentación que hemos proporcionado, creo que es suficiente para que esa casilla se anule. En esta contienda resultó ganador el partido del PRI, encabezado por el profesor Froelán Gaspar Pedro. Quisieron llegar 542 votos por parte de esa casilla y cuando no existen esas personas que votaron. Los militantes del PUP señalaron que la lista nominal fue inflada, ya que anteriormente en la demarcación se habían obtenido no más de 340 votos durante una elección para renovar a presidente municipal y en esta ocasión se contabilizaron casi el doble. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias.